Saludos hermanos, celebramos hoy el miércoles de la novena semana del tiempo ordinario y comenzamos a escuchar la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hemos terminado de escuchar la segunda carta del apóstol Pedro, ahora escuchamos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, que dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo. Hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador. Cristo Jesús que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado. Y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Bien, hasta aquí la lectura, que no tiene desperdicio, está llena de detalles. Riaviva el don, aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Fijaros, la vocación de un cristiano no depende de las propias obras buenas que uno pueda realizar, sino de los designios, designios eternos de Dios que se verifican en el misterio propio de la vida de Cristo. Y en este caso está referida la lectura al sacerdocio, que tiene de una forma concreta una dignidad altísima que sobrepasa los límites de la naturaleza humana y que puede ser recibido única y exclusivamente como un don de Dios. Pero es aplicable a toda vocación cristiana, porque en la confirmación no se nos imponen las manos, en el bautismo no se imponen las manos. Es para todos esta palabra de reaviva el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos. Sabiendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza. Un espíritu de valentía. Tenemos que vivir con valor el Evangelio. Por eso San Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Toma parte en los padecimientos. Fijaros que ya no es solamente no te resistas a padecer. No, no. Toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Claro es que si nos queremos asemejar a Cristo, si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, qué importante es que sepamos y tengamos el deseo de querer unirnos al Señor, incluso en sus padecimientos. No significa que haya que buscarse cruces gratuitamente, sino saber ver cuáles son los padecimientos que aparecen y que hay que abrazar y vivirlos con un sentido redentor, sabiendo que el Señor nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según la gracia que nos ha dado en Jesús. Que, como decía San Pablo, ha destruido la muerte, ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esa es nuestra esperanza. Y por eso, también nosotros, como San Pablo, podemos decir sé de quién me he fiado y sé que Él va a velar por mí. Esto es lo que realmente puede hacer que nuestra alma también descanse, que podamos decir sé de quién me he fiado. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.